Estás planeando ir a Santo Domingo, la ciudad primada de América, y deseas saber qué hacer en un solo día, dónde hospedarte y cómo movilizarte, aquí te cuento todos los datos. Bien, has llegado a Santo Domingo, la mejor zona donde puedes quedar es la zona colonial. Ahora tienes que hacer varias actividades en un solo día. ¿Qué puedes hacer? Uno de los lugares imperdibles a visitar es el Faro a Colón. Este es un imponente edificio en forma de cruz de 800 metros de largo y 37 de alto. Alberga un museo dedicado a los pueblos de América Latina. Si deseas más información de cómo es este tour, puedes ver el video que verás en las tarjetas. Te mostraré cómo es por dentro y cuánto cuesta la entrada. Como curiosidad, también se decía que en su interior se guardaban los restos de Cristóbal Colón, aunque después de un exhaustivo análisis se demostró que estos se encuentran en la Catedral de Sevilla. En segundo lugar, puedes visitar la Fortaleza Osama. Fue construida en 1502 y 1508 en una posición estratégica frente a la desembocadura del río Osama. La de Osama es la fortaleza más antigua construida por los colonos europeos en el Nuevo Mundo y en otro de los lugares imprescindibles que ver en Santo Domingo y República Dominicana. Merece la pena entrar en su interior para ver sus diferentes estancias y recorrer los túneles que llevan hasta los calabozos para después subir por una escalera de caracol a una terraza con vistas a la ciudad y a la costa caribeña. Gente, acá podrán ver la misa y estar en este tipo de cuevas. El visitarlo te tomará alrededor de unos 30 minutos exagerando, por lo que puedes estar seguro de que no tendrás muchos contratiempos. Los horarios para poder visitar esta fortaleza son de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde y el precio de la entrada es de 200 pesos dominicanos, unos 3.5 dólares. Una calle que tienes que visitar es calle Conde con Isabela Católica. Te van a poder apreciar. Tiene muchos centros para comer. Luego de haber visitado esos dos lugares puedes estar en su plaza de armas mayor. Te muestro las imágenes de lo que puedes encontrar. Te sorprenderá de que verás bastantes palomas. Puedes tomarte incluso fotos con ellas dándolos de comer. Te recomiendo que luego visites calle Conde para que puedas ver diferentes esculturas, pinturas y puedas comprar souvenirs. Cerca te quedará el Panteón de la Patria y la entrada es gratuita. Otro lugar imperdible es el Parque Nacional de los Tres Ojos. En otro video te dejaré cómo llegar y cuánto cuesta la entrada y qué vas a ver. Vean mi gente, cómo es acá Mirador Sur. Si estuviera en Lima sería otra cosa gente, de verdad. Yo por la tarde te recomiendo visitar el Parque Mirador del Sur, el primer parque ecológico de Santo Domingo. Es una de las principales áreas verdes de la zona central de la capital dominicana y uno de los espacios recreativos más visitados por familias y amantes de los deportes. Señores, esto es calidad de vida. Calidad de vida, señores. ¿Qué ven ustedes? Nada que hacer. ¿Qué ven ustedes? ¿Lunes a jueves vehículos? ¿Lunes a viernes? De 4 a 10 am. Y de 4 a 9 pm para dos personas. Las personas vienen acá a hacer ejercicios. Es increíble. Genial. En Santiago vi algo parecido. En Chile. Pero no era tan grande como esto de acá. O sea, en calidad de vida y pensando para los deportes, la recreción que el ser humano necesita. Pues República Dominicana, Santo Domingo, ¿quién es eso? Definitivamente esto para mí es muy importante. Una ciudad que haya verde. Que haya espacio para poder tener una buena calidad de vida. Pues ustedes observan el gigante que es este parque. Dejo del tránsito, del tráfico. Puedes disfrutar. Mira, tienes contacto con la naturaleza. Puedes estar con tu familia. Puedes estar tranquilo. Y no pasa nada, gente. O sea, ¿qué mejor es usted? ¿No es genial? Y tenemos cerca el mar. O sea, ¿qué otra cosa más? Si me estás viendo desde Lima, tengo que contarte que Santo Domingo no tiene tanto tráfico. Vas a sentir que es tranquilo y sentirás seguridad. Leyendo los comentarios de algunos suscriptores o seguidores en mis otras cuentas, que por cierto, te animo a que me sigas en TikTok, Instagram, Facebook, y por supuesto aquí en YouTube, dale el suscribirte y la campanita. Me comentaban, me preguntaban si era seguro pasear por Santo Domingo. Yo te diría que sí. Y en cuanto a la movilización, puedes usar Uber, como también puedes ahorrar subiéndote a las motos. Sí, escuchaste bien, a las motos. Hay Uber de motos. Bien, el día avanza y ya está atardeciendo. Te comento que los atardeceres en Santo Domingo son espectaculares. A ver, gente. Estoy en el... En el downtown. Ustedes pueden ver. ¿Qué les parece? Chequeen. ¿Me gusta? Efectivamente que sí. Santiago es bonito, pero... Nada que hacer con eso. A ver, gente. Estoy en el downtown dentro. Me pedí mi... Mi Starbucks. De duraje. Muy bueno. Aprovechen. Vamos a ver. Puedes visitar el downtown en Santo Domingo. Es un vol muy grande y bonito. Luego puedes irte en dirección a la zona colonial donde estás pegado. Este es el mofongo. Tienen que probarlo. Una salsita. En un lugar bacano. Esto está por la calle El Conde. Cerca a la plaza. Luego te animo a que entres a Jalados y veas los shows en vivo. Ponen canciones merengues para bailar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te pareció este breve recorrido por Santo Domingo? ¿Te gustó? Déjame en tus comentarios qué lugar visitarías. Te dejaré en las tarjetas otro tip. Cómo ir de Santo Domingo a Punta Cana. Y te hablaré sobre un lugar espectacular en República Dominicana. ¡Samaná! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!